Muchas personas están abrazando costumbres, están abrazando muchas tradiciones en su vida personal como familiar que cuando vas a la palabra con ellos, es una ofensa para ellos, porque están abrazando una mentira y un engaño. Es importante que usted tome en cuenta ello. La pregunta es, ¿a quién usted va a agradar? ¿Va a ser condescendiente con la mentira y con el engaño? ¿Capaz usted está en un escenario donde usted es consciente de que lo van a rechazar? Está en una reunión, imagínese este escenario, está en una reunión familiar, está el tío o la tía que son bravos, está ahí y usted sabe que la mayoría, por no decir todos, está con un pensamiento, una costumbre, una tradición bien enraizada en su mente. Pero esa costumbre y esa tradición está totalmente, totalmente alejada de Dios y tiene la oportunidad de usted hablar la verdad de la palabra. Usted es consciente de que capaz lo, es más, usted es consciente de que lo van a rechazar, pero capaz uno de ellos va a abrazar esa verdad. La pregunta es, ¿qué es lo que usted va a hacer en ese momento? ¿Proclamar la verdad o ser condescendiente con el engaño? Por miedo al rechazo, por miedo a la burla. ¿Sabes qué? Cuando yo pienso en eso, el único refugio, la única esperanza que tengo, no es mis fuerzas, no es mi valentía, no es mi coraje, no es lo sábado que yo puedo hacer. La única esperanza en ese momento es Cristo. Y para eso voy a la palabra de Dios, en mi vida personal.